Esto que acaba de decirme me parece muy interesante porque se entronca con una pregunta que yo quería hacerle ya que creo que históricamente la cocina y sobre todo la cocina se presenta como una metáfora del mal como una metáfora infernal es decir, las cocinas están en lo hondo, están en el fondo y se trabaja con fuego la metáfora del infierno es lo hondo y el fuego aquello que nos quema y hasta su generación prácticamente los cocineros no tenían especialmente una fama digamos profesionalmente e incluso humanamente esta metáfora del mal ustedes, los nuevos cocineros, los cocinos del siglo XX y XXI han conseguido sacarla del imaginario colectivo en la medida en que han subido la cocina digamos, a la tierra y ahora se ve a ustedes cocinar, etc. y que quizás por ahí es por donde empieza la posibilidad de dar un mayor conocimiento de lo que hay y de que ustedes, bueno, al final no son una especie de Pedro Botero metidos allá en su caldera cocinando y además creando pecado bueno, me ha gustado esto de crear pecado yo cuando estuve en la escuela de cocina recuerdo que uno de los primeros libros que me llegaba o de los primeros bueno ideas más allá de lo que son recetas que venían básicamente de una de una tradición sobre todo francesa de lo que es el gourmand y tal y el gourmet a partir del siglo XVIII decía algo así como la labor del médico es curar y cuidar de la salud de las personas y la labor del cocinero es estropearla o sea eso siempre parecía que iba muy de la mano pero también tiene su lógica histórica en cualquier caso yo creo que la cocina siempre y puramente ha sido reflejo de la sociedad en la que ha vivido cuando vemos esas cocinas o recetarios absolutamente decadentes excesivos de la Roma era simplemente porque era reflejo de una Roma que estaba aburrida de sí mismo estaba sustentada en una especie de bueno pues de mundo de excesos absolutos es decir era reflejo de una decadencia o de unas formas de decadencia porque todo romano sería así cuando vemos el reflejo de la cocina los primeros restaurantes en ese siglo XVIII en el fondo simplemente son consecuencia de algo que había pasado es decir una revolución el cocinero sale de las cocinas de palacio se crean los primeros restaurantes tiene que ensamblar ya no se cocina para todos en el mismo momento sino que todo se lleva a una forma de cocinar que va a ser según va apareciendo el cliente en el restaurante o en el espacio entonces la cocina tiene que cambiar aparecen los caldos porque ya no se puede hacer ya no tiene todo una especie como de todo no es un proceso de causa-efecto sino que hay que ordenar las cosas de otra manera entonces si nos vamos fijando como ha sido la cocina nos daremos cuenta que simplemente es reflejo de esa sociedad de la sociedad que le toca vivir y la sociedad que le toca vivir hoy en día sobre todo yo creo que en las últimas décadas ya no es una sociedad inculta como podía ser antes no es una sociedad donde la gente no tiene conciencia de sobre su propia salud ni que le hace bien ni mal otra cosa es que luego hagamos caso a lo que nos dicen pero por lo menos sabemos lo que es bueno y malo es una cocina en ese sentido multidisciplinar y tenemos acceso a conocimientos de todo tipo o sea nunca antes ha tenido tanta curiosidad por lo que pasa en las cocinas por ejemplo el mundo científico como a la inversa nos permiten acceder a su conocimiento a gente pues que en otros momentos sería impensable entonces en el fondo mismo está pasando algo que está en la propia sociedad y esto yo cuando llegué ya estaba es decir yo tampoco he hecho nada especial quizá simplemente aprovechar oportunidades pero yo creo que el gran mérito el gran mérito ha sido de las personas que 20-25 años dieron ese salto realmente ese salto generaron ese puente entre esa cocina esa profesión donde el cocinero era una persona absolutamente anónima pero no anónima es que no interesaba nada su trabajo no hay que olvidarse que en los años seguramente 20-30-40-50 hasta los 60 seguramente parte de los 70 el importante era el metre el señor que iba vestido como si fuera el mejor de los clientes y era el que accedía o conseguía todo aquello que necesitaba ese señor que estaba sentado en la mesa o sea durante mucho tiempo los importantes han sido los metres y el cocinero era un bueno ni importaba o sea es decir de hecho cuantos restaurantes lo importante no era el restaurante y nunca se sabía quién cocinaba ahí bueno hoy esto ha cambiado quizá en exceso bueno pues como ya es la sociedad en sí misma tenemos las televisiones llenas de programas ridículos estúpidos donde la gente cuenta sus interioridades sin ningún tipo de pudor entonces hoy en día también evidentemente esto llega a la cocina hoy tenemos cocineros que han confundido la oportunidad que te puede dar la visibilidad es decir hay gente que esto lo confunde y hay gente que piensa que el que tú tengas notoriedad o que seas conocido o reconocido te da unos derechos o viene o viene acompañando eso de forma implícita no sé cosas como el éxito o otro tipo de cosas incluso la razón y esto sabemos que hoy en día no es verdad pero bueno esto ya es algo que es propio de la sociedad en la que vivimos entonces insisto nosotros no no hacemos más que algo que nos toca y yo creo que nuestra responsabilidad es hacer lo que toca y lo que toca hoy es por qué no replantearnos lo que hacemos intentar hacer las cosas lo mejor posible y intentar por qué no recoger las demandas que la propia sociedad nos lanza y que cada vez más tienen que ver con esa responsabilidad de lo que haces en muchos aspectos social y a nivel también de salud e incluso a la hora de resolver dudas la gente viene aquí y es capaz de venir de todo el mundo porque entiende que nosotros hacemos un sobreesfuerzo para darles algo que ellos cerca de casa no tienen bueno pues esto ya es propio de la sociedad también la que vivimos le iba a hacer una pregunta pero quiero meter otra y es que los cocineros se han asociado sobre todo y ustedes lo están marcando mucho a lo largo de la entrevista con la idea de la salud con los médicos con el buen vivir etcétera etcétera y a mí eso hablando un poco con lo de antes es no sé hasta qué punto es un error en la medida en que se sigue asociando por un lado la cocina a la idea de la gula a la idea del pecado a la idea del mal porque si no comes bien si no comes no sé qué vas a enfermar en vez de valorar más quizás una idea de la cocina más alegre y más divertida mira cómete esta chuleta vas a tener colesterol pero ya vendrá el médico a decirte que no te la comas tú ahora te la comes en cambio parece que la idea es tener un cierto miedo un cierto respeto es decir que los propios cocineros tendrían esta ansiedad a la hora de crear sus platos porque siguen o han interiorizado los valores de una sociedad que tiene miedo de su propia salud que tiene miedo de su propio cuerpo y que ustedes también se han hecho a esa idea no habría que como decían los clásicos franceses volver a esa a esa alegría de vivir a ese yo de libre bueno todo esto que planteas no deja de ser simplemente para mí desde mi humilde opinión simplemente una respuesta filtrada por una visión muy cimentada en algo que es cultural pongo un ejemplo ¿por qué yo como, como, como? porque me han enseñado así mis padres porque la propia sociedad me ha empujado a ello entonces la diferencia entre el placer hay también hay lógicas biológicas pero muchas veces entre lo que comes por placer y lo que comes por castigo lo marcas tú lo decides tú y te pongo un ejemplo insisto no es tan fácil porque afortunadamente no hay respuestas fáciles yo tengo un niño de casi tres años durante mucho tiempo el premio por una buena acción un buen comportamiento con lo que yo le premiaba era una pasa yo teatralizaba y promovía el hecho con la misma pasión que hoy en día se hace con un chuchi con una gominola lo hacía con una pasa frente a él entonces ha habido un momento que él ha interiorizado que el premio era la pasa y yo no sé si es que le gustan mucho las pasas por naturaleza porque ha conseguido que le gusten mucho mira a mí me encanta la verdura me encanta la verdura hay gente que odia la verdura entonces lo que lo que tenemos que conseguir es que la gente adore la verdura y no interprete que comer verdura es un gesto como de 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 displacer es decir yo como ¿por qué como verdura? ¿por qué es buena? no como verdura porque me encanta y esto lo asuncio a una cosa que me pasó hace un tiempo me pidieron que diera una conferencia una charla en un congreso en un congreso científico asociado al a bueno a un proyecto europeo que tenía que ver con el con el consumo de pescado en la comunidad económica europea entonces había muchos grupos de trabajo de investigadores que estaban presentando proyectos sobre los que estaban sobre los que bueno que estaban desarrollando en base a estas ideas que se manejaban en el congreso en este en este proyecto una cosa que me pasó aquella mañana viéndome las ponencias es que me encontré varios grupos que estaban intentando que la población como idea central la población consumiera más pescado pero en cualquier caso como habían detectado que la gente no comía pescado por iniciativa propia ocultaban el pescado en fórmulas que entendían que a la gente le gustaba y lo llevaban hasta el extremo es decir había helados con omega 3 omega 6 y proteínas de pescado lo que pasa es que la gente no lo sabía incluso se presentaron postres unos crepes hechos a base de pescado yo miraba aquello fascinado y cuando me tocó subir a mí que era la antepenúltima charla yo les dije ¿saben por qué yo como pescado? yo no como pescado porque es saludable yo como pescado porque me encanta el pescado quizá lo que tenemos que hacer es que a la gente le guste el pescado es decir no empezar desde niños ya repartiendo esas justicias entre lo que es bueno y no es bueno entre lo que además poniendo una especie como de de sanbenito en lo que es saludable parece que lo saludable no tiene por qué ser bueno ¿no? y parece que lo insano es lo que es bueno ¿no? insisto no hay respuestas fáciles seguramente es todo mucho más complejo y todo seguramente está entrelazado en un tapiz que oculta muchas más cosas incluso algunas que hasta podemos llegar a desconocer pero yo insisto en una cosa yo creo que la cultura es clave mi niño come verduras no está no lo he conseguido descontaminar de ese espacio o contaminar de un espacio donde las verduras le he demostrado que le pueden llegar a gustar y mi niño come pescado con tres años se infla de pescado y come verduras y consigo he conseguido hasta hace muy poco que las pasas fueran el chocho y ya no porque ya se ha socializado y entonces ya cuando está con otros niños donde la fiesta y los padres le han propuesto eso y ponen cara de fiesta además cuando le dan los chuches o sea nosotros hacemos que el chuche sea un premio porque ponemos cara de premio pues claro ya se me escapa de las manos yo eso no lo puedo controlar pero quizá la clave estaría ahí no hacer esa especie como de separaciones radicales sino simplemente generar cultura intentar explicar lo que hay detrás de las cosas que es una cosa que yo también suelo hacer con mi niño incluso le ayudo le suelo proponer que me ayuden en partes del proceso y entonces cocinamos juntos le explico cuál es la historia y nos lo comemos con placer y comemos cosas sanas y a veces cosas insanas afortunadamente pero insisto yo creo que hay más de cultura que de que de que de aleccionamiento gratuito para mí que de que de